¡Alejada! 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 Muchas gracias, muchas gracias, de verdad, de todo corazón, agradecida por esta cálida recepción con muchos, muchos hombres, mujeres, que me estoy reencontrando el día de hoy, aquí esta mañana. Quiero darles las gracias a ustedes, sobre todo, por estarnos regalando este ratito, en una fecha que es difícil, pero se los quiero agradecer. Muchas gracias, muchas gracias a mis amigas que están allá, hasta el otro lado. Muchas gracias. Hay mucho sol. Quiero agradecerles a todos estos hombres y estas mujeres que están aquí al frente por esta oportunidad. Hoy vengo a reconocer, sobre todo, esa decisión valiente que ustedes han tomado. Vengo a reconocer la vocación democrática, libertaria, de todas y de todos ustedes, por la decisión que recientemente acaban de tomar. Ustedes, con esa acción, están confirmando lo que va a pasar próximamente aquí en esta ciudad y lo que vamos a estar viendo de manera repetida. ¿Cómo cada vez más y más ciudadanos libres van a decidir de manera voluntaria venir a sumarse a este frente? Esa es una acción clara, esa va a ser una tendencia y una ruta que vamos a estar viendo a lo largo de esta campaña porque es muy claro que es lo que quiere la gente de esta ciudad. Ustedes lo están demostrando. Ustedes decidieron cambiar las instrucciones por las ideas. Ustedes decidieron dejar atrás el proyecto del culto a la personalidad por favorecer a la ciudad. Ustedes tienen claro que esta ciudad y este país no lo vamos a sacar adelante con la visión y el estado de ánimo de un solo hombre. Ya lo dijeron hace un momento, al país no le ha ido bien con este régimen presidencialista. Que vean cómo tiene a nuestro país. No solamente no vamos bien, sino que hemos ido retrocediendo. Y ustedes lo saben, el país está peor que hace 30 años. ¿No es cierto? ¡Sí! ¿Verdad que lo viven día con día? ¡Sí! Los problemas que hoy tenemos, inseguridad, violencia, desempleo, la falta de oportunidades para nuestros jóvenes, no son problemas ideológicos. Son problemas perfectamente identificados y que tienen solución. Eso lo supimos entender el PRD, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano y por eso decidimos reinventarlos. Le dimos vida a este frente. Una forma diferente de hacer política. Y el objetivo primordial de este frente es poner a los ciudadanos por delante. Y queremos poner a los ciudadanos por delante porque lo que queremos justamente es que esta sea la mejor ciudad del mundo y del país para vivir. Lo digo en una sola frase. Vamos a trabajar para ser de la Ciudad de México la jefa de todas las ciudades. Eso es lo que todos queremos en esta ciudad. Todo el mundo sabe que para que esta sea la jefa de todas las ciudades necesitamos primero tener a todas nuestras mujeres en buenas condiciones de vida. Por eso yo lo he dicho y ustedes lo saben bien porque conocen mi trayectoria y saben que siempre he trabajado a favor de las mujeres. En mi gobierno, en este gobierno que no tengo duda voy a encabezar después de esta elección del primero de julio, vamos a ayudar sobre todo a las mujeres porque son las que más lo necesitan. Eso está claro y eso es lo que vamos a hacer. Y ustedes lo saben muy bien. ¿Saben por qué? Lo saben porque ustedes han vivido qué significa que las mujeres tengan dinero en las manos. Aquí estoy viendo a muchas, a muchas amigas mujeres y ustedes lo saben bien. Cuando las mujeres tienen dinero en las manos, el dinero se convierte en medicina. Se convierte en útiles, se convierte en uniformes. Las mujeres hacemos milagros con el dinero, ¿no es cierto? ¡Sí! Pues por eso vamos a apoyar más a las mujeres porque si a las mujeres de esta ciudad les va bien, les va bien a las familias, a los niños y a los jóvenes. Por eso es muy importante el dejar claro cómo vamos a trabajar. Y también les quiero decir que no tengan la menor duda. Esa decisión que ustedes tomaron de abandonar las filas de Morena para venirse a fortalecer este frente a través del movimiento ciudadano es una decisión acertada. Están del lado correcto de la historia porque vamos a trabajar para ayudar a nuestra gente. Yo ya lo dije, pero es muy importante que ustedes lo sepan porque a partir de esa decisión que ustedes han tomado está muy claro que aquí no manda un solo hombre. Aquí lo dejamos claro. Nuestros jefes están en la ciudadanía. Los jefes del frente son los ciudadanos. Y eso es lo que tenemos que dejar muy claro y por eso estamos del lado correcto de la historia. Y les quiero decir también que es muy importante esta mañana que estamos dedicando a este encuentro porque a partir de esa decisión que ustedes tomaron ustedes se convierten en ese ejército que nos va a ayudar a ir a tocar las puertas de toda la ciudad. Vamos a ir a recorrer la ciudad, las colonias, los barrios, las delegaciones, para ir al encuentro con la ciudadanía. Y es muy importante lo que ustedes le van a decir a la gente. Es muy importante que nos ayuden a explicarle a la gente de qué se va a tratar la elección este próximo primero de julio. Necesitamos que le digan a la gente que se trata de dos opciones. Una, la que ustedes ya dejaron atrás, pero que es esa opción que quiere decirle a la gente, que quiere engañar a la gente, diciendo que una sola persona va a resolver los problemas de la ciudad. Eso no es cierto. Eso no va a funcionar. Y ustedes ya lo vieron y hay que decírselo a la gente. Los peores gobiernos que hoy tiene la Ciudad de México son los gobiernos delegacionales de Morena. Y si no, pregúntenle a Tlagua, pregúntenle a Escapotzalco, pregúntenle a todas estas delegaciones donde a la gente le ha ido muy mal y esas delegaciones, por supuesto, que las vamos a ganar. ¿Qué hay con Tlagua, por ejemplo? Todo el mundo sabe, Tlalpan. Todos los gobiernos de Morena están reprobados. A nosotros nos critican y nos dicen que en 20 años la gente está cansada y que hemos cometido errores. Yo les quiero decir que por lo menos nos tardamos 20 años porque allá se tardaron 20 meses en acabarse el apoyo y la confianza de la ciudadanía. Eso es lo que hay que ir a decirle a la gente a lo largo de nuestros recorridos. Y también es muy importante, amigas, amigos, que le digamos a la gente con claridad que en este proyecto se trata de sumar que la única forma de resolver los problemas de esta ciudad es uniéndonos incluso con aquellos que no piensan igual que nosotros. No necesitamos pensar igual porque aquí seguro que hay gente que tiene diferentes opiniones. ¿O a poco no? A algunos les gustan las morenas, a otros las güeras, las altas, las chaparritas. A mis amigas les gustan unos gorditos, unos flacos. ¿No es cierto? Unos le van a la América. ¿Quién le va aquí a la América? ¿Quién le va a los Pumas? ¿Quién le va a las Chivas? Y una pregunta. ¿Quién ama a esta Ciudad de México? Todos, ¿verdad? Esa es la opción del frente. Así es como nos organizamos. Podemos pensar diferente, pero nos une el amor por esta ciudad. Eso es lo que hay que explicarle cuando nos pregunten. ¿Cómo es que se unió el PRD, el PAN, Movimiento Ciudadano? ¿Cómo no lo vamos a hacer con la crisis tan grande que se está viviendo en este país? No podemos cruzarnos de brazos en un país donde desaparecen nuestras mujeres por el simple hecho de ser mujeres. No podemos quedarnos cruzados de brazos en un país, en una ciudad donde a nuestras mujeres les da miedo salir a la calle. Donde no podemos dejar salir a nuestros hijos a divertirse porque no sabemos qué va a pasar con ellos. No podemos vivir en una ciudad y en un país con miedo. Eso no es normal y esas son las razones por las que nos unimos en este frente. Y yo les quiero decir también algo muy importante. Porque alguna gente dice que esta elección se va a tratar de decidir entre dos mujeres. Una parte de esto es cierta. La elección, para que no le den vueltas, está muy clara. La gente va a decidir si es Sheinbaum o es Barrales. Que no se hagan bolas. ¡Barrales! Yo les quiero decir... ¡Barrales! 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 No tengo duda que ustedes ya decidieron. Y no tengo duda que cada vez más gente va a decidir apoyarnos. Pero les quiero dar herramientas para que ustedes hablen con la gente. Cuando la gente les pregunte cuál es la diferencia entre Sheinbaum y Barrales si las dos son mujeres, si dicen que las dos son de izquierda, yo les quiero dar temas, les quiero dar datos muy contundentes. Primero, muy importante, yo tengo una trayectoria de vida, una trayectoria de trabajo. Alejandra Barrales tiene presencia en esta ciudad muchos años antes de estas historias de candidaturas. Tengo más de 25 años trabajando en esta ciudad. Empecé desde muy joven, desde los 15 años trabajo y estudio al mismo tiempo, igual que muchas mujeres y muchos hombres que están aquí. A mí nadie me ha regalado nada. Todo me lo he ganado con mi trabajo desde muy joven y ahí están las evidencias. Otro dato que es importante. A mí nadie me mandó a ser candidata. A mí no me sacaron de ninguna lista ni tampoco le hicieron chanchullo a ninguna encuesta para ponerme como candidata. Yo estoy aquí porque yo me lo gané con mi trabajo. Estoy aquí porque le preguntaron a la ciudadanía quién creían que era el mejor perfil para llegar a la jefatura de gobierno. Por eso estoy aquí. Eso es muy importante que lo digan. Y también, amigas y amigos, es muy importante, sobre todo, de cara a este próximo gobierno, que la gente sepa que una ciudad tan grande como esta, con problemas tan grandes como los que tiene esta ciudad, necesita a una mujer que no vaya a pedir permiso para tomar las grandes decisiones de esta ciudad. Necesitamos a una jefa de gobierno, no una ventanilla de gestión. Eso es muy importante decírselo a la gente. Y les quiero decir porque ustedes lo saben, conocen mi trayectoria. Alejandra Barrales es una mujer que toma decisiones. A mí no me tiembla la mano para tomar las decisiones que le hacen falta a esta ciudad. Y tengo las faldas bien puestas. Para hacerle frente a los retos que se van a enfrentar en esta ciudad. Esas son diferencias importantes. Y si no nos quieren creer, inviten a la gente a que revise nuestras trayectorias. Cuando ha habido problemas y retos importantes que enfrentar, Alejandra siempre le ha dado la cara a los problemas. Pregúntenle a mis compañeros del PRD. Pregúntenle a mis compañeros de los sindicatos de aviación. Pregúntenle a mis compañeras mujeres cuando les han querido quitar sus derechos. Y en el otro caso, hay que revisarlo. ¿Qué hace Sheinbaum cuando hay problemas? Pregúntenle a la gente de Tlalpan. Se echó a correr. Se esconde. No le dio la cara a la gente. Esconde la información. Nada de a muertito y deja que la carguen. Esa no es Barrales. Esas son las razones que hay que ir a decirle a la gente. Y por lo que estoy segura, que con su apoyo me voy a convertir en la próxima jefa de gobierno electa de esta ciudad. No sé si a todos lo que vamos a lograr. Por eso vale la pena lo que estamos haciendo el día de hoy. Y les quiero decir que va a valer la pena porque vamos a ir a trabajar para ser de la Ciudad de México la jefa de todas las ciudades. No tengan duda, lo vamos a lograr. ¿Verdad que sí? ¡Sí! Vamos a trabajar fuerte para convencer a la ciudadanía. ¡Sí se puede! 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 Solamente, amigas y amigos, agradecer esta decisión valiente que ustedes han tomado. No tengo duda que esto es lo que vamos a seguir viendo a lo largo de esta campaña. Cada vez más gente se va a dar cuenta lo importante que es cambiar las instrucciones por las decisiones colectivas. Aquí lo vamos a trabajar juntos, aquí lo vamos a decidir juntos, porque es así como nació el Frente. Muchas gracias a todas, a todos ustedes y vamos por la victoria. ¡Que viva el Frente! ¡Que viva Movimiento Ciudadano! ¡Aplausos fuertes! ¡Aplausos!